Memphis Depay es nuevo jugador del Barcelona y aquí en Gol te presentamos que le puede aportar el neerlandés y los demás refuerzos al equipo azulgrana de cara a la próxima temporada Arrancamos con Memphis Depay, el delantero neerlandés que llega libre procedente del Olympique Lyon y tiene 27 años Inicia su carrera como extremo por izquierda en los Países Bajos pero ha jugado en Francia como delantero y segunda punta Y ahí ha encontrado su mejor nivel tras haber superado lesiones y un paso muy complicado en el Manchester United Memphis viene de producir más de 30 goles con el Lyon la última temporada Es una doble amenaza porque tiene creatividad y desborde para jugar en banda pero también puede cargar el área y finalizar las jugadas que genere su equipo Cuenta con toda la confianza de Ronald Koeman ya sea como extremo en 4-3-3 o como delantero jugando con esquema de tres centrales Arriba en un buen nivel y tendrá muchos minutos y si todo sale mal no olvidemos que es un gran rapero y aún podría despegar su carrera musical Vamos con el prometedor Eric García de 20 años que llega libre al Barcelona procedente del Manchester City Es un central diestro pero que maneja bien la zurda y puede jugar en ambos perfiles de la defensa Se destaca por su buen manejo de balón y su gran lectura defensiva Siempre está muy atento a las acciones, corrige su posición constantemente y es férreo al corte Le falta experiencia en la élite, mide apenas 1'82 y a veces sufre en los duelos aéreos No es especialmente veloz aunque sí puede jugar lejos de su área Su titularidad dependerá primero del dibujo de Koeman que podría volver al 4-3-3 a petición de Laporta Con tres centrales tendría más oportunidad de jugar y si hay salidas podría escalar en la rotación Vamos con Emerson Royal, 22 años para el lateral derecho brasileño que llega para apuntalar el carril derecho del Barcelona Un lateral diestro para competir con Serginho Dest aunque con cualidades muy diferentes Mientras el estadounidense sufre defensivamente el brasileño ha demostrado ser un especialista en el Betis en esa faceta En ataque le gusta atacar los espacios, tiene mucha potencia, buena capacidad de centro y tiene velocidad para recuperar en fase defensiva Es joven y puede seguir mejorando asociativamente que es donde más cogea Para partidos complicados seguramente lo veremos debido a lo que decíamos sobre su grande cualidad para defender Cerramos con el nuevo gran socio de Lionel Andrés Messi Sergio El Kun Agüero que llega con 33 años de edad procedente del Manchester City para cerrar su carrera en Barcelona Todos conocemos cómo juega El Kun Agüero, uno de los mejores delanteros de la última década y el gran socio de Lionel Messi La clave para Koeman será encontrar la forma de hacer competitivo defensivamente a un equipo con ambos argentinos en el frente de ataque En el día a día será una garantía de gol y resolverá muchos partidos si está sano con su capacidad de remate dentro del área Pero en los partidos importantes se antoja que podría ser revulsivo para permitir a Griezmann o Dembélé hacer despliegues físicos más importantes En planteamientos un poco más conservadores del técnico neerlandés Y aquí tenemos el once con el que podría alinear Ronald Koeman la próxima temporada con el Barcelona Ya con todos los refuerzos incluidos, un once bastante complementario Y pensando en el 4-3-3 que quiere volver a implementar Joan Laporta como presidente del Barça Y que podríamos ver aquí en el nuevo equipo del conjunto culé Ahí está el repaso de los que ya están oficializados Así que cuéntanos qué otros jugadores ficharías para el Barcelona Y cuáles pondrías en la rampa de salida para completar la plantilla de Ronald Koeman de cara a la próxima temporada ¡Gracias!